qué tal amigos sean todos muy bienvenidos a un episodio más en este caso vamos a hablar de argentinos que viven en españa es verdad que triunfan es verdad que les va bien es verdad que el nivel de vida y la tranquilidad es otra en el programa de hoy vamos a hablar con argentinos que están viviendo en españa la idea es un poco desmitificar el sueño de que todo cambia cuando llegas allá o no hay que ver lo que dicen los argentinos estoy hablando con gente que llegó hace seis meses gente que llegó hace un año gente que llegó hace 15 años y gente que recién está llegando a españa en este programa vas a ver sus sensaciones cómo están allá se pudieron adaptar pudieron conseguir papeles muchas de las dudas van a ser aclaradas así que si tenés ganas de irte si tenés pensado emigrar de este bello y hermoso país mirá lo que viendo estoy esto es chascomún me tomé cuatro días de vacaciones miren lo que es argentina estamos como el toque pero bueno así que vamos a ver este informe que preparamos para vos adelante al principio si el primer mes de uno de este mes es duro y duro cuando empieza a pasar el tiempo si es cuando la melancolía el extrañar a la familia y los amigos no eso eso extrañar a la tierra es una pelotude no pero extrañar a los amigos y a la familia eso eso es lo que realmente importa y yo creo que a veces las depresiones que tengo son un poco por eso no porque uno extraña a su país digamos el grueso de la gente se quedó allá entonces esa es esa parte durísima me encanta la argentina extraño mi familia extraño mi lugar mis cosas pero es como que bueno el día a día que tampoco es tan malo o sea estamos acostumbrados a reinventarnos y a rehacernos y a volver a empezar y todo yo es la cuarta vez que empiezo de vuelta así que ya tengo práctica creo que todo argentino escuchó alguna vez frases como este país no da para más tengo un amigo que se fue a españa a lavar copas y le está yendo bárbaro a esto le sumamos cantidades de notas en medios digitales y televisivos de historias de argentinos que emigraron y les cambió la vida pero están así te puede ir mal también me imaginas depende mucho de uno o sea este es un entorno mucho menos hostil que argentina sí pero no es disney yo no quiero pintarlo todo de rosa porque como te dije antes algunos le habrán ido mejor a otros peor creo que la faceta esta de el mundo ideal creo que se lo pinta más uno en la cabeza que en realidad y otra cosa tenés que venir como estuviera en tu país o sea arrimándate y labura tenés que haber calculado muy mal tus posibilidades o haber tenido mucha mala suerte no que también te puede pasar yo creo que depende mucho de cada uno es tan personal y tan individual y lo que vengas a buscar y lo que quieras lograr son un cúmulo de cosas que ante la pregunta de eso es cierto y no hay una respuesta concreta según datos oficiales cerca de un millón de argentinos residen hoy en otros países del mundo hoy vamos a hablar con alguno de ellos que emigraron a españa vamos a conocer a pablo que vive en barcelona a lucas que vive en alcalá de henares a gabriela que vive en badajoz y en alicante a gisela y a dos parejas vanina y matías y mauricio y darío lo primero que quise indagar es el por qué por qué decidieron irse cómo era su vida en argentina problemas tenemos todos a ver en nuestro contexto digamos de vida estábamos bien la verdad es que siempre decimos que lo nuestro nunca fue una elección por la situación económica vamos a hablar la economía por la economía pero le podemos sumar la inseguridad le podemos sumar la inestabilidad política y todo no mi vida en argentina era como normal como la de todo el mundo iba a la escuela estaba con amigos de clase media como tantas que fue la universidad que pudo estudiar que somos nietos de inmigrantes que se mataron laburando y pudieron mandar a su hijo a la universidad todo lo que conlleva lograr esa estabilidad mínima para no vivir mal nos costaba los siete días la semana prácticamente a ver mi vida no era mala en buenos aires relativamente vivía bastante bien bueno vivía con mis viejos lo que pasa que es claro como todo hay cosas que no te gustan no entonces vivíamos en una situación de privilegio respecto de muchas otras personas que deciden venir y emigrar estamos ubicados en la provincia de san luis en la localidad de merlo interior de lo que es argentina o sea trabajo constantemente había económicamente estábamos bien no digamos que sobre la casi social alta viviendo el día a día del turismo hasta que apareció el don covid y ahí el panorama fue muy muy complicado hace años que la inflación se encuentra en el podio de las preocupaciones de los argentinos es que los altos índices de inflación perturban el desarrollo y el crecimiento de un país y lo tornan inviable la inseguridad la corrupción la desigualdad y las pocas oportunidades de crecer hacen que muchos argentinos tomen la decisión de emigrar hay un mito que la gente mide su calidad de vida por dos o tres aspectos que no son los únicos en el caso de argentina es bueno quizás me matan por un celular pero claro eso es en una gran ciudad en nuestro lugar donde veníamos tranquilamente puedes caminar por la calle a las 12 1 2 de la mañana y no pasa nada entonces el interior de la argentina también te propone otras cosas si la inseguridad es que para mí es 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 algo totalmente definitivo la gente puede vivir con poco puede vivir con mucho pero no puede vivir con miedo con miedo no no hay futuro entonces ahora es algo que nunca me gustó la argentina allá es un poco más difícil cuando estás trabajando como que no progresas tanto y bueno acá había un poco más de oportunidades y me 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 lancé de cabeza y me vine y un día él le llegó a una empresa de barcelona y me respondieron que es una inmobiliar entonces que voy a ver qué es y viajé bueno pero fue muy muy repentino yo no la tomé la decisión yo era una cría la tomaron mis padres estábamos en la época del corralito y bueno decidieron venirse a españa que decían que aquí estaba mejor bueno mucha gente que emigraba así que claro mis viejos vendieron todos y se vinieron y yo me vine estaba trabajando desde mi casa que juntas en el mes nos juntas tanto nada nos costaba mucho nos haría muy caro el llegar a fin de mes dignamente más todo lo emocional que te conlleva tener tres pibes con discapacidad que vos tenés que procesar muchas cosas más todo el contexto que ya conocemos de argentina lo que es el contexto económico de intentar hacer negocio en argentina que te sale una bien cuatro mal una bien cuatro mal todo el tiempo lo hicimos más por probar por investigar por experiencia por crecimiento si tuvimos problemas de inseguridad que nos motivaron a cerrar la decisión que nosotros ya teníamos de mira era un proyecto de vida nuestro que hacía mucho tiempo que pensamos en vivir en otro lugar fundiéndome en 2001 habiendo tenido que remontar o sea casi perder la casa o sea historias conocidísimas que debe tener de mil argentinos y bueno dijimos listo basta esto fue en 2018 después podemos sumar obviamente la inestabilidad económica y le sumamos también obviamente la parte sociopolítica o sea la grieta es algo que te va erosionando la sensación de agotamiento a nosotros en lo particular digamos que nos afectó bastante la congregación argentina en españa es la comunidad más grande de argentinos que residen en el exterior alcalá de henares queda muy cerca de madrid esta ciudad fue fundada por los romanos tiene edificios viejísimos y al mismo tiempo es una urbe muy moderna en pleno crecimiento ahí vive lucas su mujer y sus tres hijos una familia a la que el sistema de salud argentino les dio la espalda nuestros tres nenes están diagnosticados con autismo esto nos implicaba una obra social una prepaga digamos buena entre comillas no pagar un colegio privado porque no en todos los colegios te integran chicos con discapacidad aunque la ley diga que debe ser así hace cuatro años nosotros tuvimos que viajar a españa para operar a nazareno a raíz de ese viaje de esa operación que no se hace en argentina y no la cubría la obra social tampoco terminamos haciendo una campaña muy grande la gente la gente en realidad en argentina también convengamos que tiene una solidaridad increíble son dos mundos distintos argentina país con sus reglas de juego que no las pone la gente es una cosa y otra cosa es la gente a nosotros ya te digo familia amigos los compañeros de trabajo las instituciones gente que se sumó nos agarraron así nos abrazaron a toda la familia yo me emociono y nos dijeron lo que ustedes tienen que operar en dos meses juntamos 300 mil pesos para poder viajar operarlo y estar acá un mes toda la familia hicimos festivales rifas y se hizo una una peña en el colegio sagrado corazón donde vino el luchador la masa no sé si lo conoces un genio Luis Mamontanari amigo sí sí lo conozco todo el bagaje del espectáculo que él brinda con con los luchadores con los luchadores los árbitros trajo todo y no nos pidió un centavo yo le tengo que hacer publicidad 100 años hasta que viajamos a operar a nasa yo nunca había salido de argentina nosotros viajamos a españa para operar a nasa estuvimos un mes aquí y luego volvimos pero estuvimos un mes viviendo acá no de turista conociendo cómo era la vida de cualquier trabajador acá en españa fue una piña en la cara el contraste creo que yo me empecé a ir de argentina cuando volvimos y bueno un día no sentamos a hablar con mi esposa dijimos basta hace dos años que vivimos acá en alicante y de vez en cuando nos gusta salir y seguir disfrutando la ciudad con ojos de turista y volver a recordar cuáles son nuestras razones por las cuales elegimos vivir en esta ciudad alicante tiene 300 días de sol al año se encuentra a orillas del mediterráneo domina la fachada urbana y constituye la imagen más característica de la urbe un lugar muy turístico sus playas son inigualables y el ambiente de su casco antiguo es impresionante como cordobo alicante el tamaño de palermo el barrio de palermo alicante alicante digamos es uno de los sitios que te conecta con cualquier parte del mundo acá tiene su propio aeropuerto y tiene su propia estación de trenes donde se conectan madrid alicante o aviones que se conectan hasta la ciudad de buenos aires yo no tenía ni idea de yo no conocía españa yo venía de julio junio frío en argentina y llegar a madrid 42 grados y te querés morir entonces buscó un lugar con mar y justo me sale esta oportunidad con alicante en una empresa y me mudé acá alicante bueno porque no porque no alicante es un lindo clima es un lindo clima tiene playa tiene el estilo para que te des una idea de mar de plata con la vida de bahía blanca con la movida esa de es una ciudad que a veces tiene vibra de un poco de pueblo está bueno en ese sentido en el sentido en que vos manejas mejor acá que en una ciudad más grande lo mejor es una buena ciudad no es tan cara es accesible es un buen intermedio no es una ciudad tan grande como en madrid o en barcelona a pesar de ser los destinos más elegidos por los argentinos vivir en madrid o barcelona es muy caro tal es así que muchos argentinos eligen residencias a las afueras donde los precios de los alquileres se reducen hasta un 50 por ciento porque barcelona básicamente es una ciudad está entre montaña no puede seguir creciendo como no crezca tiene que crecer para arriba o crecer en el sitio pero no puede extenderse a lo largo porque no puede alquilar comprar es bastante más caro luego si te vas a a las ciudades colindantes es un poco más barato y así sucesivamente depende de dónde te vayas a vivir pues tenés un alquiler de 400 o 260 ahora te vas a madrid y yo pago de hipoteca 260 o sea vos podés pagar una hipoteca para tener tu casa y aparte alquilar no yo en mi caso no yo supongo que habrá gente con a lo mejor no gana tanto tiene una familia numerosa y por ahí no lo alcanza pero en mi caso no yo hice eso para comprar mi casa depende del sueldo que tengas el banco y la antigüedad que tengas en el laburo donde estés el banco te va a dar una te va a conseguir un crédito hipotecario y podés pagar la casa entre 20 y 30 años que es lo que hace la mayoría porque acá es muy importante tener un empleo para poder alquilar o si sos tener historial más que nada llegamos a la casa de una amiga que fue esta señora que nos había alquilado por airbnb hacía cuatro años y nos dijo cuando usted véngase a vivir a españa que si se animan acá tienen casa hasta que encuentren la suya esa fue como el primer angelito que tuvimos acá en españa estuve primero para el trabajo este que venía temporal me pagaban un un lugar donde estaba más la comida y todo que eran mis diáticos es cerca de donde yo trabajaba acá no a gastan años pagando lo mismo como es el juego de bueno a los tres meses te voy a aumentar a los cinco meses te aumento no acabe alquilo y es esto pero luego los controles son mínimos de cinco años y el precio igual no es que está variando depende veniendo la respuesta anterior de dónde de cómo de qué etcétera para un recién llegado una perfecta opción es compartir piso al menos un tercio de los ocupantes de las 13 millones de comunidades de vecinos que hay en españa viven en pisos compartidos una de las ventajas más importantes de vivir con más personas es poder compartir los gastos y así el alquiler te va a salir mucho más económico más allá de la necesidad hay quienes comparten piso para vivir una experiencia distinta y conocer a más personas si vos querés sí o sí estar en madrid sabes que vas a empezar con quizás con un sueldo mínimo y vas a tener que empezar compartiendo habitación y es muy raro cuando llegas que alguien te recibe en su casa y te miran un poco así vas a alguna entrevista para instalar una habitación y dices bueno sí entró mañana y vos decís pero estoy en tu casa a mí me encantó mucho y la verdad que la convivencia en nuestro aspecto nos fue muy bien nos llevamos súper bien no es de lo que estamos acostumbrados en la argentina salvo que haya sido una persona que hasta ya que ha estado mucho de chance y hayas compartido lo más económico y lo que más se adecua cuando recién llevas o por lo menos cuando está su tiempo es compartir alquilar habitaciones en pisos compartidos vamos a compartir piso querés venir y yo sí sí para compartir sí porque se me está yendo toda la plata y entonces nos mudamos todas juntas eran tres españolas había una chica más argentina una hondureña y yo vas conociendo un montón de gente de diferentes países pero llegaba a vivir con un huevo de gente hasta 11 en un piso que había en el rabal no sé yo acá pago 175 euros y a lo mejor un departamento sola puede ir desde los 450 hasta los 700 depende de lo que quieras ya ves todo ese dinero yo me lo estoy ahorrando si sos una persona de mente abierta no nunca tenés problema todo lo contrario viste te enriquece más y está está a mí siempre me gustó eso para para vos te fuiste de acá sin papeles al día de hoy sigo así sin papeles nada no pasa nada no es recomendable está imprimiendo una ley de extranjería vale que es estar irregular en un país no es de manera ilegal porque ilegal no está haciendo nada sino que de manera irregular si vos no haces nada cumpliendo con las normas como de un ciudadano común no pasa nada supuestamente los argentinos tenemos que estar tres años sin papeles y argentina tiene con españa un convenio de bilateralidad entonces eso nos apoya mucho más digamos desde el día uno que llegué hice todo lo que decía la ley abrirte una cuenta de banco tener tu seguro de salud privado en argentina realmente es un lugar muy abierto muy poco controlador y muy permisivo en las cuestiones del inmigrante aquí que viene sin papeles en una condición irregular la verdad que es muy complicado buscar trabajo yo no tengo ningún amigo que haya venido así sin papel que todos los que conozco así argentinos o italianos son puras porque tiene la doble nacionalidad laburar en negro sin sin papeles como en todos lados habrá así los chanchullos había en todos lados hace 25 30 años la gente se venía sin nada sin papeles no las leyes migratorias cambiaron mucho se pusieron más estrictas en los últimos años también se puede plantear venir de vacaciones a ver qué onda o si conoce si uno conoce a alguien aquí que no que se pueda que pueda hacer un contrato no él es argentino con pasaporte europeo y es una cosa y yo soy argentina sólo con pasaporte argentino y soy otra cosa como ciudadanos italianos italianos tenemos algunas ventajas generalmente igual la gente viene bastante preparado la realidad también es que se te abren cosas se te abren puertas se te abren oportunidades cosas digo por tener un pasaporte europeo es más fácil es muy relativo o sea depende pero no va a ser tan fácil es si venís sin papeles o sea sin absolutamente nada nosotros llegamos acá con un año de planificación con todos los los papeles apostillados legalizados los certificados de los nenes las historias clínicas hechas en mi esposa es italiana porque mi suegra le pasó la nacionalidad y mis hijos lo tramitamos todos los nenes y ellos son son italianos con los papeles digamos si si no lo hubiéramos hecho porque no es tan fácil menos teniendo los chicos con discapacidad si no podés tener la residencia legal es todo muchísimo más complicado es importante que sepas qué trabajo vas a encontrar pero quizás no es el que vos pensaste muchos argentinos que tienen un título universitario comienzan con trabajos menores de mesero limpiando casas delivery entre otros para progresar tenés que bajar las expectativas la mayoría de los contratos son por tres meses es por eso que hay una constante rotación de empleo y quizás no sea algo a lo que estés acostumbrado yo empecé a buscar trabajo de camarera de lo que sea pensando que era como ir atender a un bar de la esquina de córdoba y no acá estudian los camareras y cuando llegué a avenidor el lunes fui y a la segunda entrevista quedé dije lo único que yo no sé nada 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 de camarera y tal cual le rompí la mitad de la vajilla del restaurante después me quedé sin trabajo ahí y empecé a trabajar de manera frila con ellos ellos mismos me tomaron para hacerle las redes sociales del restaurante a conseguir trabajo lo que sea y yo lo que les digo siempre es tratar de que no sea de lo que sea y que sea de lo que vos mejor sepas hacer porque para los trabajos más comunes y peor pagos hay mucha más gente compitiendo si vos tenés un oficio si tenés una carrera o tenés más de una carrera es mejor pero tenés que estar dispuesto a hacer otras cosas que no hubieses hecho antes y la recompensa es grande el hacer de todo significa trabajar de cualquier cosa trabajar después de cosas que no habían pensado que ibas a trabajar y como nosotros ya nos había pasado en argentina de donde venimos como es un lugar turístico y tienes que hacer de todo si un día tienes que hacer de camarero haces de camarero si tienes que trabajar no sé vendiendo limpiando lo que fuese el que trabajo se está dispuesto a hacer o sea aquí no vienes a trabajar de gerente de un banco no existe eso no existe puedes encontrar trabajo en una semana sí claro que puedes encontrar trabajo en una semana puedes no encontrar trabajo en seis meses sí también todo tiene que ver con cuál es tu situación cuál es tu situación legal también si venís con papeles ni sin papeles cuál es tu formación quizás la pifiaste de ciudad porque no investigaste que es todo tan relativo que no se puede decir sí o no o sea como todo en la vida o sea es una cuestión de posibilidad no pero claro si vos te preparas un poco mejor sabes a qué ciudad vas etcétera y analizas un poco la situación de cada ciudad o del país o sea si vos agarras de comprar un pasaje venís acá sin saber a dónde a dónde dónde aterrizás tus posibilidades de que las cosas no te salgan bien son muy altas y cuando tomamos la decisión me puse en contacto con un conocido que digamos hablamos de una situación laboral o sea yo tenía trabajo al llegar y eso me dio la posibilidad de poder tramitar mi presidencia cosa de lo cual voy a estar siempre muy agradecido o sea si te rebuscas bien conseguís bastantes oportunidades para poder progresar sobre todo en el tema del trabajo que yo estaba digamos queriendo innovar en ciertas cosas y bueno acá es como que si trabajas constantemente lo puedes lograr progresé no yo tuve varios trabajos y bueno fui cada vez que veía un trabajo con mejores oportunidades más dinero y mejores condiciones bueno pues me estoy cambiando no me de incertidumbre que dijimos bueno si la cosa no camina no vamos a tener que volver o sea era parte de la realidad o sea puede pasar porque si no conseguís trabajo no tenés dinero para pagar el alquiler para comer lo que sea yo lo que hice desde que llegamos fue el costo de los pasajes de vuelta lo separé de la plata que traíamos y lo dejé aparte por decir bueno esto es el plan z si no funciona nada más volvemos a casa que no queríamos pero quizás hay gente que hace muchos años está trabajando aquí no prácticamente eso no está aquí hay mucha rotación los contratos son temporales a diferencia de la argentina vos cuando estás a trabajar te dan de alta acá tres meses cuatro meses son cortitos los trabajos temporales los contratos contemporáneos yo el sí para el 15 de febrero pudimos alquilar y yo para el 1 de febrero conseguí un trabajo y empecé a trabajar de que fue como responsable de contenidos en un es una empresa que tiene siete hostales y un coworking empecé a darle caña full al canal de youtube y bueno con eso que cubría no llegaba a cubrir al alquiler pero ayudaba más lo que fue haciendo argentina más lo que empecé a hacer acá empecé a conseguir algunos clientes en remoto y hacer cositas de casa y se empezó a acomodar todo y después empezó a crecer más clientes lo que se fue achicando argentina fue creciendo acá quizás todo el mundo piensa que todas las oportunidades están en madrid barcelona y la realidad es que no españa no está tan centralizado como argentina en ese sentido la búsqueda laboral es complicada en cualquier lugar del mundo cuando te separa una cuestión cultural quizás un poco más vengan preparados lo mejor posible traigan todas las herramientas que puedan si tienen un una profesión que necesita un título habilitante averiguó en el tema de homologar o revalidar para poder ejercer y venir con la humildad suficiente como para saber que empezás de cero empezás de abajo y que acá es muy importante demostrar la experiencia laboral tu familia que está acá en buenos aires que te cuenta de argentina que qué es lo que vos te enteras están hechos concha no básicamente ahora bien si los diarios los voy leyendo de vez en cuando mis viejos me van contando y bueno siempre siempre está peor desde que me fui siempre está peor es como el cuento de nunca acabar muchos amigos me han dicho se acuerda cuando te fuiste bueno esta es la cosa igual o peor me comunico con mi familia y con mis amigas se está complicando bastante y todo el mundo está como a la expectativa de qué va a pasar y eso sí que es preocupante cuando vos lo ves desde acá con la migración la sensación de ser diferente se agranda y el equilibrio entre la similitud y la diferencia se rompe hay algo que tienes que entender y que jamás va a cambiar siempre vas a ser un extranjero este sentimiento no tiene que ver con conductas xenófobas es un sentimiento inherente al inmigrante nosotros no sufrimos ninguna situación de discriminación nosotros quizás por nuestra fisonomía por nuestra manera de comunicarnos no nos pasó pero sí sabemos de que de que sí les pasó a mucha gente en sectores y sectores hay gente que lo toma muy bien y te dice que bueno no sé qué que sos argentina tal no sé qué que les encanta y gente que no les gusta a mí por lo menos nunca y amigos míos de acá de argentina de de acá de españa que son argentinos tampoco y sí la verdad que no nos fue difícil de insertarnos la verdad que no tratamos de interactuar mucho también con españoles hay mucha gente que se cierra mucho a eso espectacular que de hecho están súper abiertos a conocer de nuestra cultura probar nuestra comida invitarnos a comer paella contarnos la historia de su familia contarnos porque en la comunidad valenciana será valenciano como se dice tal cosa como se dice otra siempre nos han tratado súper bien la verdad muchos confiesan que la sensación de desarraigo no es sencilla de tolerar dejar atrás a los seres queridos y perder las costumbres es la parte más difícil de la decisión ahora ahora mismo no lo estoy padeciendo eso de extrañar no solamente se extraña la vida social sino cuestiones culturales del día a día el sentido del humor extrañas una comida extraño no hacer las milanesas yo para comérmelas está pleno tenés un montón de sitio donde venden fatura milanesa delivery empanada ahora empanada hay por todos lados hay una explosión de sitios de empanada tiene que estar acá la cosa muy mal para que yo vuelva así hoy por ello no vuelvo como mucho de vacaciones porque extraño la comida y a mis amigos parece no importante es súper importante es súper es súper importante no de momento no voy a volver si uno extraña eso no se te va a pasar nunca extraña se pone extrañar y ya me quiero volver y luego al final o le va bien o se arrepiente de haber vuelto que esto también pasa tendría que pasar algo pero terriblemente salvaje acá para que yo me mueva es decir me tienen que ir acá muy mal para decir no me queda otra no me voy a cansar de repetir que la experiencia de emigrar es muy personal única e intransferible en pelotas no es recomendable emigrar es caro emigrar es caro o sea pensar que puedes venir con dos mangos es una idea que quizás será en los 90 es tener un previo análisis ya vos venís a empezar de cero acá eso hay que tenerlo claro el no venga es y si hubiese ido y me la perdí sin techo no te vas a quedar sin comida no te vas a quedar siempre hay alguien que te va a ayudar y mi casa siempre está abierta depende mucho de las herramientas que vos tengas de los papeles que tenga para entrar eso es fundamental y de la actitud que tenga la actitud es mucho más que todo lo otro no sacar tajada no ir por él por la corta sino tratar de apostar y hacerte del lugar porque está en el consciente colectivo esto de la gente la porteñada de venir y ser el dueño del mundo tiene que tener la humildad suficiente para decir acá para pensar y para tener en cuenta que acá sos visitante es decir hay sacrificios que que sí que tenés que hacer si querés progresar y vine con pocas expectativas para justamente que no me cueste tanto no sorprenderte si realmente te va bien claro porque si idealizas después el choque es muy fuerte es fuerte muy fuerte entonces yo vine tranquilo que me sorprenda si me va bien buenísimo y si no a otra cosa a otra cosa está todo acá yo me siento muy muy argentino nosotros somos peruanos yo vivo acá hace ya 19 años y quizás he hecho muchas cosas que allá no las iba a poder hacer me gusta mucho que independientemente de la situación económica te deja mucho tiene mucha posibilidad de con un poco de esfuerzo conseguir tus cosas cuando llegaron sintieron discriminación sobre el pueblo argentino hacia ustedes en algún momento yo no jamás yo no y yo quería ir a españa para crear un poco más y poder desarrollar me viste más en mi vida ahora si querés buscar laburo acá en argentina es muy complicado la verdad es más estoy viendo cómo irme no me gustaría vivir en mi país pero agarro y me gustaría ir progresar día mañana progresar no me gustaría yo quiero vivir bien en mi país pero la situación entiendo que está muy difícil y si el día de mañana viniese mis hijos a plantearme que se quieren ir a buscar el futuro otro lado si los apoyaría sin duda y si me tendría que quedar allá me quedaría también la argentina es argentina donde nací yo todos dejamos atrás una biografía que en algunos casos nos empuja a irnos pero en otros nos tironea para quedarnos cada cual pone sus expectativas personales en la valija cada quien vuela con un currículum y una situación especial no es lo mismo llegar sin conocer a nadie que un amigo o familiar te vaya a buscar al aeropuerto y te aloje los primeros meses o las primeras semanas no es igual aterrizar con los bolsillos vacíos que viajar con un colchón de ahorros y por sobre todas las cosas y sobre todo hoy en día hay un mundo de distancia entre viajar con información y sin papeles en regla cuáles son sus redes en todas las redes principalmente en youtube y en instagram nos encuentran como bany mati de viaje bany y mati de viaje porque estamos siempre de viaje me gusta viajar somos viajeros estamos viviendo actualmente en españa y tratamos de mostrar a nuestras redes cómo vivir en españa nuestro proceso de migrar aprendimos un montón a prueba de todo y este es lo puede adquirir fuera de argentina en amazon en todo el mundo para argentina y se puede conseguir en papel o digital en el mercado libre y el canal de youtube si entran a la página web que es mi nombre apellido lucasverga puntocom ahí está todo está el libro está el canal están las redes está todo gracias a todos por ver este vídeo espero que les haya gustado quizás tenía ganas de irte y esto te despejó todas las dudas o quizás sos tan argentino llamaste usted allá y te querés quedar acá y te pensás que todo va a cambiar y que lo que vos quieras está bien lo importante es que sea feliz donde estés y si tienes ganas de emigrar y cumplir tu sueño hacelo pero te va a costar un montón porque es empezar de cero en un país donde jugamos de visitante todo el tiempo te pido que te suscribas suscríbete hay gente que todavía no se suscribió boludo yo no puedo creer yo no puedo creer que todavía hay gente que mira este canal y no se suscribió puede creerlo así que si te gustó el vídeo ponele me gusta compartilo en facebook en twitter en whatsapp donde vos quieras sin más nos vemos la semana que viene gracias por tanto perdón por tan poco hasta luego